Un promedio de 2.000 personas, entre oferentes y trabajadores de base, que estarán desempeñando sus funciones próximamente en el nuevo mercado municipal de Tampico, estarán recibiendo un curso de capacitación en el uso de equipo contra incendios y primeros auxilios. El secretario de Protección Civil en esta ciudad, Pedro Romero, confirmó que estas tareas de capacitación son con el objetivo de que comerciantes y personal que elaborará en este moderno recinto de venta pueda actuar con conocimiento ante una situación de riesgo, además de que pueda brindar apoyo a los clientes durante un incidente que se presente. En el tema de los mercados vamos a prepararnos coordinadamente con la dirección de mercados con el propósito de capacitar a los oferentes y a los trabajadores que van a estar adscritos ahí en el mercado, con el propósito de que cuenten con el conocimiento del manejo del equipo de contra incendios con el que cuenta el mercado y que cuenten también con las actividades que realizamos en Protección Civil, como son la búsqueda y el rescate, como son los temas de contra incendios y a final de cuentas también los que tengan una capacitación en primeros auxilios. El funcionario público aseguró que esta capacitación se va desarrollando en grupos de comerciantes, además que para antes del ingreso formal a sus locales, para las acciones de compra y venta de productos y servicios, ya puedan tener este aval de Protección Civil para la respuesta oportuna en caso de una situación de riesgo. Antes de antes, estamos trabajando ya con ellos y estamos de alguna manera o otra programando una serie de cursos con el propósito de que las personas estén debidamente capacitadas. Vamos a trabajar con grupos, como lo hemos estado haciendo con la mayor parte de las empresas aquí de Tampico. El que no entra a este grupo no... Definitivamente tenemos que... es obligatorio de alguna manera u otra porque tenemos que presentar un programa interno de Protección Civil al Estado, a la Coordinación Estatal, que ya nos lo está pidiendo. Esperamos más o menos capacitar alrededor de 2.000 personas. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.